Huele a nuevo, señores. Huele a innovación. Hoy os traigo algo fresquito, 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 recién sacado del mar. Yo hace unos meses saqué una guía definitiva para descubrir a los chuzados. Una guía suculenta y sabrosona. Un ejemplar que ya lo ha disfrutado más de 50.000 personas. Pues hoy tengo el placer, el honor de presentaros mi segunda guía. La guía definitiva para ser una diva fitness. Os pongo en situación de cómo se fue gestando esta idea aquí, en esta menti perversa, donde no afloran pelos. Yo hace unas semanas estaba buscando un libro de una referente fitness. Ahora te dirás, ¿para qué pico? ¿Qué estabas tramando? Pues nada, me habían comentado que había una referente fitness que había sacado un libro que consistía básicamente en múltiples frases motivacionales. Esas que a mí me encantan. No te sé la ironía, por favor. Lo típico, ¿no? Creer es poder, no digas que el límite es el cielo cuando hay pisadas en la luna. Ese cabrón, ¿y sí? Trabajaba en la NASA. Bien, básicamente yo buscaba ese libro para traerlo al canal para nuestro deleite y disfrute. Y en mi búsqueda contacté con la persona equivocada. Os lo enseño. Se me había metido en la cabeza que la diva fitness que había sacado el libro era esta intrépida. Lorena Onfit. Y yo, bueno, la escribí. Hola Lorena, quiero comprar tu libro y no lo encuentro por ningún lado. Y carita de... Ella me contestó, hola, no, no tengo libro. Y yo, bueno, pues ya la hemos liado. Hostis, entonces me he liado de perfil. Sorry. Ja, 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 yo que venía a hablar de mi libro. Humor. A lo que le contesté yo, igual es, este workout me lío con vosotras mazo. Pero mazo, que son todas iguales. Y ella me contestó, sí, ella tiene libro. Puede ser, es normal que te líes. Y aquí, en este mismísimo momento en el que me di cuenta de que eran tan parecidas que me había hasta confundido. Bueno, también cabe señalar que yo soy un poco desastre, ¿vale? Pero que me había confundido. Pues en ese mismísimo momento nació una idea. Y por eso estamos aquí, en esta guía definitiva para ser una diva fitness. Porque son copia y pega. Bueno, sin más dilación, si eres una mocilla que aspira a ser una diva, una diosa fitness, espero que estés con la libretilla apuntando. Porque de verdad que te voy a dar todas las herramientas que necesitas. Perfiles. Me he puesto a analizar los perfiles más punteros y la verdad es que entre todos ellos comparten muchas cositas en común. Primer requisito para tener un perfil de diva fit. La foto principal debes estar en un fondo blanco. Supongo que lo pondrán para que resalte más su figura. ¿Por qué requisito? Porque SP Workout lo tiene así. Lorena Onfit lo tiene así. Y Rosa López lo tiene así. Ha quedado claro, ¿no? Si analizamos un poco las publicaciones, un requisito imprescindible es que todo sea como muy blanco, muy celestial. Fijaos, ¿vale? Y fijaos también en la tipografía, ¿vale? En las letras, bueno, en el formato en general de las publicaciones. Vamos, donde Lorena y... Ta, 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 vaya, 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 ¿eh? Todo muy blanco, muy celestial y una tipografía similar. Por lo cual, chicas, si queréis ser una diva fit, tenéis que cumplir con este requisito. Rosa López, vamos a ver si se parece. ¡Oh, la, la! Todo muy blanco, muy celestial. Y la tipografía muy similar, si os fijáis. También lo puedo comparar con el de Viquica Costa, pero yo creo que esta es un poquito diferente. Pero también se ve bastante blanco y celestial. Resumidas cuentas. Tu foto principal, fondo blanco. Requisito número uno. Luego, publicaciones, todo muy blanco, muy celestial. Y ese tipo de tipografía. Vale, más cositas que debes tener en tu perfil. Recetas. Todas tienen recetas. Una foto que ha tardado media hora en hacerla, porque tiene que colocar todo bien. Vamos al de rosa. Recetas. Estoy cambiando de perfil constantemente y no os habéis dado ni cuenta. ¿Sabéis todo el rato que estamos en el mismo? No, no, esta es rosa, esta es rosa, ¿eh? No os liéis, no os liéis que se pasen todas, ¿eh? Esta es rosa, la otra es la Viquica. ¿Ves? Recetas. 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 Cambiamos, ¿eh? No os liéis, chicos. Esta es Lorena. A ver. Recetas. Recetas. Y recetas. Y no os liéis, vamos a cambiar otra vez. Yo te juro que un hacker cambia estos perfiles y les cambia los nombres entre ellas, lo revuelve, y yo me pongo a mirarlas y no me entero que han cambiado el nombre. Bueno, espérate, que esta no tiene recetas, ¿eh? No tiene recetas. Esta está tirando más del entrenamiento. Pero igual es porque estamos confinados. Vamos a ver si anteriormente subía recetas. Bueno, tenemos aquí una rotura de patrón, ¿eh? Espe Workout diferenciándose de la competencia. ¿Quién no tiene recetas? No puede ser, no me lo creo. No me lo creo. Vale, y luego entre Lorena y Espe son tan similares sus perfiles que hasta en la descripción, fijaos, Workout, recetas, motivación. Hemos cambiado, esta es Espe, Workout, motivación. Claro, si me lo ponía ahí que no tenía recetas y yo buscando. Os imagináis, ¿eh? Ahora con la tontería de que estoy comparando los perfiles, ahora entre ellas a cuchillos. A cuchillos. Que si me has copiado, que si me has plagiado, que si sucia, sorra. Actitud. Actitud. Chicos, la actitud es clave en la vida. Si quieres llegar a algo en la vida, debes tener una actitud acorde a ello. ¿Cuál es la actitud para ser una diva fitness? La alegría, chicos. Alegría en el cuerpo que se note que estamos vivos. Estoy súper contenta. Debes ser wonderful al máximo y tu objetivo, tu misión en esta vida es motivar a la gente. Algo así como un coach motivacional. Normalmente, el ser humano divaga mucho con su insignificante existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Son preguntas muy frecuentes entre insignificantes mortales, como yo o como tú. Pero no para ellas. Ellas tienen muy claro que son guías, mentores motivacionales que van a reconducir la vida de miles de personas hacia un destino mejor. Obviamente. Imaginad que a mí me pregunto... ¿Qué ha pasado? Que tantas hostias en la mesa, no me extraña que llegue algo. Imaginad, chicos, que a mí me preguntan... ¿Tú qué haces en internet? Pico. Y yo, bueno... El subnormal un poco. Básicamente tengo una fiesta montada, un guateque... Que nunca acaba. Y la gente entra ahí y echa el rato. Mejor descripción de un canal de la historia. Pero, si le preguntas a ellas, ellas dirán... Yo motivo a miles de personas a conseguir ser su mejor versión con mi ejemplo y mis consejos fitness. Yo subnormal y ellas mentores motivacionales que reconducen la vida de miles de personas. Hostia, si lo dices así... ¿Para qué quieres tú, médicos? Dieta. Se resume básicamente en algo así. Hay un poco de dieta en su edulcorante, señorita. Ser una diva fit no es algo fácil. Debes verte bien los 365 días del año. Tienes que estar fetén. Por lo cual, tu dieta debe recurrir a cantidades muy altas de edulcorantes. Tirarás de una cantidad brutal de productos 0% para tranquilizar a tu estómago. Cuenta la leyenda que incluso una de ellas, un día, haciendo cheat meal, se comió una ensalada. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de trampa comer una ensalada? Pues que le echó unas rodajas de queso de cabra. O sea, lo que para mí sería estar en mi versión más estricta comiendo ensaladitas, para ella era comida trampa. Porque echó una rodaja de queso. Sueños y proyectos. Como hemos dicho anteriormente, eres la puta brújula de miles de personas que navegan sin rumbo en su insignificante vida. Con lo cual, para ser una diva fitness, debes generar un aura de emprendimiento que ni Mark Zuckerberg. Siempre. Y digo siempre, tienes que estar con un proyecto entre manos. Siempre. ¿Te quedas con fulanita para tomarte unos mostos? No, eso no vas a contar. Vas a contar que has tenido una reunión. Esto, chicos, es en general. Toda persona en las redes sociales que quiere ir de guay, de emprendedor, dirá reunión a absolutamente todo tipo de quedadas. Después, tristemente, la mayoría de proyectos que tenían entre manos acaban siendo un código de descuento. De esos que nos gusta tanto, ¿eh? De esos que nunca hemos visto, ¿eh? Un 10%, acuérdate. Hablemos de los sueños. Toda, toda, toda diva fitness que se precie de ello debe ser o bikini fitness o quiere serlo. Si lo es, está viviendo un sueño. Y si no, es su sueño y lo está persiguiendo. Todos conocemos los maniquís, figuras inertes de plástico, creo, que sirven para mostrar ropa. Pues para ser una diva fitness que se precie de ello, tendrás que ser un maniquí, pero cárnico, con carne. Ejemplo práctico, chicos. Nuestra querida amiga Lorena, esta intrépida moza. Vamos a ir pasando. Pues bueno, vas a ser un maniquí cárnico. Aspecto. Hablemos del aspecto. Si quieres ser una diva fitness, te guste o no, debes tener pestañas postizas. El pecho. Tan recio como este, no. Pero es muy probable que para ser una diva fitness te lo tengas que operar. Y obviamente documentar todo el proceso, la operación, el postoperatorio y todo ese tinglado que hay detrás de un aumento de eso. También debéis ser muy amigas de los rayos UVA, como yo, aquí, con los focos que me dejan ciego. Y también debéis ser muy amigas de los blanqueamientos dentales. Bien, pequeñas mocillas aspirantes a diosas fitness. Si seguís todos estos consejos de mi guía definitiva, con mayor o menor éxito, tu cuenta se parecerá mucho a la de una diva fitness. Y esto no sé si es bueno o malo, pero se parecerá mucho. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Sé que es un vídeo que está más enfocado al género femenino, pero es que ellas también se merecen un vídeo acorde un poco más a sus gustos, ¿no? Siempre estoy trayendo contenido masculino. Y dirás tú, ¿por qué es contenido masculino, pico? Porque un 96% de mis seguidores llevan ahí garrote, ¿eh? Por lo cual quiero entender que mi contenido solo le gusta a los hombres. Bueno, chicos, no me enrollo más. Antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.